Una enfermedad típica de fumadores como la EPOC deriva en Galicia en otra variante y es que el humo de lareiras o cocinas económicas parece estar haciendo estragos en la salud. Estaba descrito esto, sobre todo en Latinoamérica, Asia, lugares donde hay lareiras o cocinas muy parecidas a las lareiras, lugares donde hay mucha cocina de leña, pues entonces hemos intuido y es razonable que si sea que estos pacientes lo que tienen es una EPOC por humo de leña. Carmiña, que nació al calor de una cocina de leña como esta, nunca ha tenido problemas de salud. Ningún primero, tampoco no fumé mucho, esto tira bien y arde bien. Lo que estamos viendo ahora son los efectos de cocinas de antaño, evidentemente cada vez hay menos lareiras, las cocinas de leña tienen mejor tiro. Lo que pasa es que esta gente que ahora tiene 60, 70 más años, pues cuando eran jóvenes han inhalado mucho humo de leña, estamos viendo las consecuencias probablemente de lo que ha pasado hace bastantes años. Esta variante se manifiesta con los mismos síntomas de la EPOC. Tos, espectoración y disnea. El síntoma fundamental, cardinal, es la disnea. La fatiga, cuando empiezan a caminar, cuando hacen ejercicio, cuando suben escaleras. El pulmón nunca llega a recuperarse. Podemos hacer que recuperen parcialmente la función pulmonar, pero el que tiene una EPOC no volverá a tener una función normal nunca. Para quienes como remedios y su familia realicen actividades como esta, un consejo. El que inhale humo, que lo intente evitar a toda costa. Que vayan a su médico, porque habrá que hacerles una espirometría para ver si tienen una EPOC. No pasa nada nunca hasta ahora, gracias a Dios. Puede pasar mañana, pero eso no. Solo en Lugo se han detectado cientos de casos.